El día de hoy nos hemos acercado a visitar acá al señor alcalde para realizar una invitación a la competencia 5K todoterreno que se va a ejecutar el próximo 17 de julio. Señor alcalde, principal oficiante de la competencia 5K todoterreno por segunda edición. Le agradecemos ese apoyo al deporte que siempre nos ha brindado. Bienvenidos, invitamos a toda la ciudadanía del Cantón a participar de este evento importante, como siempre la alcaldía apoyando al deporte. Las inscripciones son en línea y son a partir de los 6 años de edad. De la misma manera con el valor de los 10 dólares de inscripción usted puede adquirir una camiseta, el chip, el kit de hidratación y una fotografía digital. Todos están invitados a practicar este deporte. Nos vemos en el kilómetro 25 Condor. ¡Gracias!